¿Qué está usted haciendo? Pues ya lo ve, me largo de aquí. A mí no me van a correr nunca más, porque acabamos a trompones. Pero señora, eso es precisamente lo que quieren. No les dé el gusto. Usted está casada con el joven Carlos Augusto. Además está en su casa... ¿Qué hace señora? Me pido de aquí. A mí no me corren nunca más. No les dé gusto señora. Usted está casada con el joven Jorge Luis. Esta es su casa. No se vaya señora, no sea tonta. ¿Para qué me voy a quedar? Mi marido está como menso con esa tal Fabiola. Ay, nombrecito tan feo.